Tenemos un nuevo video, vamos con la intro, comenzamos. Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas? Estamos aqui con este nuevo video, donde traemos las novedades de la aplicación Instagram. Por si no lo has actualizado, te invito a que lo hagas. Una de las primeras novedades es, y bueno, aparte, un poquito aparte de las novedades, síguenos en Instagram, aquí te dejo el perfil, por si no me sigues, síguenos porque aquí tenemos también contenido, fotografías, algunos Reels, y bueno, algunas otras cosas por ahí. Y bueno, hablando de Reels, esta es una de las primeras novedades, unos cambios que hicieron en la parte de los Reels. Ahorita me acabo de instalar aquí la aplicación. Así que vamos a seleccionar los Reels, vamos a seleccionar aquí esta imagen, prácticamente es la única que tengo. Le doy aquí en agregar, siguiente, le digo que no, gracias. Y en la parte inferior vamos a encontrar editar los clips. La primera novedad es que ahora, al hacer este gesto, con tu dedo hacia abajo puedes ampliar la imagen de tu contenido. Y por otro lado, si le tocas en esta línea de tiempo a tu video, podrás acortarlo o extenderlo a tu gusto. Y también podrás agregar más clips, ya sea video o en este caso es fotografía. Y si le damos un toque en la parte de la imagen, nos van a salir esta barra de herramientas, donde tú podrás agregar música, texto, alguno que otro sticker por ahí. Vamos a poner esta. Y alguna línea que quieras dibujar. En fin, varias herramientas o efectos que puedes aplicar a tu Reels. Incluso lo puedes descargar. Entonces, vamos a regresarnos. Nos regresamos dándole un toque aquí en editar clips. Y únicamente nos regresa nuevamente a la línea de tiempo. ¿Cómo la ves? Este cambio ya de ahí, pues le das en siguiente. Ya compartes tu Reel con tu comunidad, con tus amigos. Y bueno, pues ya presumes esta nueva edición y editor en tu Instagram. La segunda novedad, pues prácticamente es el compartir o el crear un álbum colaborativo con tus amigos, con tus colegas. Y cómo vamos a hacer esto, cómo funciona. Simplemente cuando veas alguna imagen en Instagram y te guste, simplemente le damos un toque en los tres puntitos y nos va a llevar a un banderín. Déjame buscarlo. Déjame irme aquí. Y ahí está. Este es el que buscaba. Le doy donde dice guardar. Entonces aquí ya podemos crear una publicación o una colección colaborativa, como lo menciona aquí. Vamos a probarla. Vamos a ponerle un nombre a nuestro álbum. Vamos a ponerle así, álbum. Y aquí en la parte de buscar, vamos a colocar a las personas con las cuales queremos colaborar o que colaboren con este álbum. Ellos también van a tener el permiso de subir sus fotos, de compartir sus imágenes en este álbum fotográfico. Es ideal, por ejemplo, cuando tienes alguna reunión, alguna fiesta, algún, no sé, una graduación y quieren compartir todas sus fotos que tomaron. Bueno, pues simplemente se crean un grupo como este. Vamos a poner aquí, vamos a buscar a Lenny. Aquí está el mismísimo Lenny. Y ya lo hemos guardado. Ahí está ya. Y esta colección, pues ya queda ahí. Y cuando tú veas alguna otra imagen que te guste, no sé, algún reel, simplemente le das donde dice guardar y va a aparecer ese grupo o ese cuadro colaborativo. Y la tercera función, lo nuevo que muchos de ustedes, incluyéndome a un servidor, hemos estado esperando. La posibilidad de agregar más links en nuestro perfil. Como sabes, desde hace mucho tiempo, quienes tienen su cuenta en Instagram, únicamente te daba acceso a poner un único enlace. En este caso, colocamos el enlace de YouTube, que para mí, o al menos para mí, es el más importante. Pero en esta ocasión, pues ya podemos agregar nuevos enlaces, más enlaces, y vamos a mostrarte cómo se hace. En primera, bueno, sígueme si no me estás siguiendo. Bueno, nos vamos a ir aquí a nuestro perfil, vamos a darle un toque en este botón que dice editar perfil. Y aquí vamos a ver la novedad. Vamos a ver una nueva, un nuevo apartado que dice aquí enlaces. Simplemente le damos un toque y aquí podemos agregar nuestro enlace de Facebook. Si tienes una página en Facebook, no hay bronca, aquí la podemos agregar. Pero también podemos agregar enlaces externos, que es donde nosotros nos vamos a ir. Y vamos a agregar incluso enlaces de Twitter, de TikTok, o de otras redes sociales, o incluso de páginas web. Vamos a darle un toque en el signo de más. Para ello, voy a cambiarme de pantalla. Me voy a ir a Chrome, donde tengo la página de Twitter del canal. Si no me sigues en Twitter, pues aquí te dejo también la página. Copiamos la liga, así tal como aparece en el navegador. Nos pasamos a Instagram. Aquí donde dice URL. Le damos pegar. Aquí el título. Le ponemos el título del canal. Una vez que ya colocamos nuestro título, simplemente le damos un toque en la palomita. Y ya tenemos aquí agregado un segundo enlace. Le damos aquí un toque en la palomita para que guarde los cambios. Y aquí aparece en la liga de YouTube. Y aquí dice uno más. Y ahí podremos ver en uno más nuestros enlaces que hemos agregado. Y podemos agregar, creo, hasta cinco más. Nada más nos da ese chance. Esperemos que en el futuro podamos agregar los más importantes al menos. Y por lo menos ya agregamos el de Twitter. En un rato más pongo el de TikTok. Que son de las redes, digámoslo así, pues, en donde me encuentras. Aunque estoy también en Kawaii, en Facebook y en Twitch. ¿Vale? Bueno, pues, con esto, pues, hemos terminado. Son prácticamente las novedades. Probablemente estas novedades tarden un poco en llegar a tu región. No te desesperes. Actualiza tu aplicativo. A veces salen unas y desaparecen otras o viceversa. Es medio extraño este mundo del Instagram. Bueno, pues, si te gustó este contenido de este video, pues, dale amor. Dale un poderoso like. Suscríbete al canal. Nos vemos a la próxima. Y adiós.